La verdad es que hoy es un día importante, un día de esos en los que sientes que participas en la política para cambiar las cosas. Y sin duda, pues ver después de que haya pasado apenas un mes de que el ministro de Fomento visitara Torlavega, que se comprometiera con el alcalde y con la corporación a devolver la luz a una zona importante para la ciudad, una zona que llevaba apagada desde hace siete años, desde el año 2011. Y poder demostrar que aquello que era imposible se puede hacer y que recuperamos mejoras para los servicios de toda Cantabria y en este caso para Torlavega es una cuestión importante y que debemos de poner hoy en valor. Hoy vemos que se vuelven a encender las antiguas luminarias, como se comprometió el ministro, pero pronto serán cambiadas por luminarias de tipo LED que mejorarán la calidad de la visión y también reducirán el coste. Hoy se cumple la palabra del ministro, hoy se encienden esas luces tal y como anunció antes de que acabara el año y a partir de ahora se mejorará la calidad de la misma con luminarias de tipo LED. Así que yo también quiero aprovechar para agradecer al alcalde de Torlavega y a la corporación su impulso, sus ganas de mejorar la ciudad, que sin duda si hoy estas luces se ponen en marcha son por dos motivos. Uno, por el compromiso del ministro y dos, por la insistencia de un alcalde como Cruz Viadero. Se analizan todos los escenarios y de momento el Ministerio de Fomento tiene una política restrictiva. Si esto se hace en esta glorieta es porque afecta a un tramo urbano de la ciudad, un tramo que tiene itinerarios peatonales que hasta ahora estaban sin iluminar. Se podrán analizar situaciones en el futuro, pero de momento esta es la primera que se lleva a cabo. Bueno, por decir que es una satisfacción estar aquí en este momento por algo que no tiene un coste económico exagerado, pero que es importantísimo para la ciudad de Torlavega, para los vecinos de la inmobiliaria y para los muchos miles de coches que por aquí pasan habitualmente y las muchísimas personas que circulan peatonalmente. Desde que soy alcalde, llevan tres años y medio exactamente, pues vengo luchando en todo momento porque estas luces, esta iluminación esté en funcionamiento, porque repito, es un peligro, era un peligro hasta hoy al día de hoy por las noches. Las quejas de los vecinos eran continuadas y lógicas. A Íñigo de la Serna y a la anterior ministra se lo pedí por escrito siempre que les vi y dijeron que eso era imposible y bueno, no es igual que gobierne el Partido Popular que gobierne el PSOE. Vino el ministro José Luis Ábalos a hablar de proyectos importantes para Torlavega, como el soterramiento, como el enlace de Rinconedas-Tierrapando, proyectos de muchos millones de euros, pero yo le pedí una cosa, además una cosa pequeñita, que así lo dijo él, que era una cosa pequeña, que se iluminase la rotonda de la inmobiliaria, que todos conocemos como donos de la inmobiliaria. Las cosas importantes para los vecinos no siempre tienen por qué ser de gran cuantía económica y creo que es una noticia importantísima, es seguridad, es una demanda ciudadana y por tanto, para mí, es un día de gran satisfacción. Será de gran satisfacción el día que se inaugure el soterramiento, será de gran satisfacción el día que se inaugure el vial, el enlace de Rinconeda-Tierrapando, pero desde luego, hoy van a ser muchos miles de torlavegenses, que circulen por aquí esta noche y mañana por la mañana, que van a decir ya era hora. Y ha sido hora, ahora ha habido que esperar a que hubiese un gobierno socialista en España para que esto fuese una realidad, porque el Partido Popular lo pedí muchas veces, pero nunca lo conseguí. No, es a medias, es competencia municipal en cierta medida, competencia de fomento en cierta medida. También era discutible quién tiene que pagar el alumbrado, pero bueno, inicialmente lo va a pagar fomento, porque así se comprometió el ministro José Luis Ábalos y el ayuntamiento de Torrabeca, pues en el momento esto le va a costar cero euros y lo van a disfrutar los vecinos, que repito, que es seguridad para los viandantes, seguridad para los vehículos y creo que una entrada a una ciudad como Torrabeca no podía seguir en la situación que estaba hasta la fecha. Coste para el ayuntamiento, coste cero. No, ha sido, esto ha sido, la inversión es un contrato menor de 50.000 euros de conservación ordinaria, o sea, esto se ha hecho por gestión directa, son contratos de los menores que hacemos para conservación, pero vamos, como ha explicado el delegado, lo fundamental es que con una relativa, y también creo que lo ha dicho el alcalde, con una pequeña inversión, pues muchas veces se da un servicio al ciudadano mucho más satisfactorio a lo mejor que con grandes inversiones que también son necesarias para, digamos, un objetivo mucho mayor y de largo recorrido, pero para las ciudades este tipo de inversiones yo creo que son muy necesarias y muy apreciadas por los ciudadanos. ¿La sustitución por el CERNED, qué inversión va a suponer? No, no, está dentro todo del mismo, o sea, lo primero ha sido ir recuperando, como eran unas instalaciones antiguas, recuperar que, en vez de las funciones ya ve que da algún ligero problema como el que hemos sufrido en este momento, pero luego posteriormente dentro del mismo contrato va a ir esa iluminación de sustitucionales, e incluso las farolas que hay en la salida del túnel, en la A67, en dirección hacia Santander, también van a, se iluminarán, se encenderán en breves fechas. Forma todo parte de la misma actuación.